La prueba es que está vivo él, Pablo Sigal... Pero vivió su película de terror, hablando de it, ¿no? Pablo Sigal del diario Clarín, que ha hecho un experimento terrorífico. Una semana sin celular. Así es, sí. ¿Cómo fue? Sobreviví. Sí, para hacer la nota que está en clarin.com, ¿no? Sí, Diario de la Desesperación, se llama El Intento de Vivir una Semana Sin Celular. ¿Lo lograste? Lo intenté, hay que leer la nota. Es complicado, la verdad que no es fácil. Yo cuando me lo propuse, no sabía qué iba a pasar realmente. Uno, bueno, con quien hablo, te dice, es imposible, yo no podría. Yo vivo adentro del celular, es como mi living, todo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, el celular hoy es, no es el teléfono, es todo, prácticamente. ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil, digamos, la primera instancia fueron los demás lo más difícil. Porque, en realidad, cuando uno dice, me voy a desconectar, parece como que le vas a hacer un favor al otro y en realidad no es tan así. En el sentido de, te voy a prestar más atención, pero extrañan esa conexión que pueden tener en todo momento con vos. Claro, está fuera del mundo. Quedás fuera, claro, como que quedás, sos un eslabón que quedaste perdido y nadie te puede conectar. No estás en red. Exactamente, entonces, ahí es cuando empieza también, por un lado, tu angustia, porque no sabes cómo vas a reaccionar, y por otro lado, la angustia de los demás, de cómo van a ser para ubicarte en caso de que no necesites. Pero la vez, Pablo, yo leía en la nota, por el momento también descubrías que hay cosas para las que tal vez no es tan necesario el celular, ¿no? Y tal vez vos podés manejarla sin el celular. Claro, un poco también la idea de hacer esto era un desafío, ¿no? Y decir, bueno, le puedo ganar el celular, le podemos ganar el smartphone, podemos ser más inteligentes que el smartphone. También no puede dejar de ser, por lo menos un poco de lo que se desprende, porque nunca hice un experimento análogo. Ni lo voy a hacer, ni lo voy a hacer. Pero vos decías algo así como que el primer síntoma era que no podías dejar de pensar en el celular. O sea, el primer síntoma de estar sin celular es que no podés dejar de pensar en el celular. Exactamente, están presentes en nuestras vidas el celular que su ausencia es su mayor síntoma, digamos. El primer síntoma es que te falta. Y tú pasaste por situaciones como ir a comer con alguien y tener que hablarle, así a la cara. ¡Ay, no! ¡Qué impresión! ¡Qué horror! ¡Qué impresión! Exactamente, sí, sí, sí. Lo digo en broma, pero... Pero bueno, claro, pasa eso, ¿no? Uno está acostumbrado a que el teléfono mediatiza todo, incluso cuando estás sentado con otra persona. Y la verdad que no tener, o estar imposibilitado, porque para mí era una imposición el hecho de no poder agreglar. De hecho, estaba guardado en un cajón y ni siquiera lo tenía encima. Yo sabía, no, sin llave, pero, digamos, salía de mi casa sin el teléfono, obviamente, y todas las situaciones en las que uno se encuentra en que tal vez agarra un celular, eso no estaba y el tiempo iba dedicado a otra cosa, ¿no? ¿Y hubo un balance positivo después de una semana? ¿Algo? ¿Te encontraste a vos mismo? No sé, alguna cosa que no... ¿Volcita a tu esposa? La verdad que hay distintos momentos durante la experiencia, ¿no? Al principio empezás a sentirte liberado, sentís que empezás a hacer cosas que habías dejado de hacer, como observar, por ejemplo. Observar, mirar, claro. Mirar cosas que, o sea, no sé, estás en un negocio esperando que te atiendan y por ahí agarrás el teléfono, ¿no? Claro. Tuviste que esperar. Esperar, por ejemplo. Bueno, esperar, claro. Tan simple como esperar. ¿Y cómo fue el reencuentro? El reencuentro fue fuerte. Fue fuerte. Un poco es como un vínculo que uno establece, un vínculo amoroso también con el artefacto, ¿no? Fue amor. Claro. No llegaría a decir tanto, pero sí, fue... Hubo... De hecho, hay una sensación física. Entonces, ¿tuviste síndrome de abstinencia? Tuve síndrome de abstinencia, te podría decir. Hay un nombre para... Tecnoadicción. Tecnoadicción. Y hay una palabra nueva que se llama nomofobia. Sí. Nomofobia. Que, bueno, es no móvil phone, este... Fobia, ¿no? Y es lo que les pasa a los que se olvidan del celular en la casa, por ejemplo, lo tienen que volver a buscar y es un problema que hasta incluso se llega a tratar médicamente. Sí, Santiago te está mirando con cara como se mira a alguien que está en un zoológico. No, yo la leí muy atentamente. Me divirtió mucho la nota de Pablo. Pero yo lo equiparo a ir a decir, voy a vivir una semana sin zapatos. Es lo mismo. O una semana sin heladera. Podría. Podría más fácilmente. Vos podés más fácil eso. Pero claro, me parece que ya estamos en un punto en el que uno dice, ¿y por qué habría de liberarme de mi armadura de Iron Man o mi cinturón utilitario Batman? Digamos, esto nos da superpoderes. ¿Y por qué negar los superpoderes? Es como ese capítulo en donde Spider-Man dice, no quiero ser Spider-Man para nunca más. No, anula también algunos conocimientos. Vos, por ejemplo, hablás de una situación muy básica que es... No es un spoiler porque la nota está buenísima, leanla en Klein.com. Pero digo, vos hablás de una situación en la que estás buscando el dulce de leche y en lugar de... Porque, por supuesto, no podés hacerlo, mandarle un WhatsApp a tu mujer para que te diga dónde está el dulce de leche. Se te ocurre conocer las alacenas de tu casa. Es tan simple como abrir la alacena, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahí uno... La reacción inmediata es el teléfono en el bolsillo, que está mucho más cerca que la alacena. Pero bueno, cuando notas el teléfono, abrís la puerta y lo encontrás. ¿Lo recomendás? Así como cierre... Yo la verdad que lo recomiendo. Es una desintoxicación. Te produce diferentes sensaciones. Pero creo que es una buena experiencia y también te lleva a pensar y a repensar tu relación con el teléfono. A ver hasta dónde es necesario estar tan pendiente del teléfono y hasta dónde podés frenar un cacho.